En la Ciudad de México, esta mañana la Secretaría de Obras de la Ciudad comenzó la demolición del colegio Repsamen en la delegación Tlalpan, colegio donde murió tanta gente en los sismos del 19 de septiembre. Se informó que durante los trabajos van a participar los representantes legales de los padres de las víctimas, de los padres familiares de las víctimas, así como personal de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad. La Secretaría de Obras prevé que la demolición tome un par de meses.